Ustedes lo pidieron. Cuando lleguemos a 900 mil suscriptores regalaremos un PlayStation 4, una Nintendo Switch, 50 mini ouijas y lo que ves en pantalla. Para participar, únicamente tienes que estar suscrito a este canal, activar la campanita de notificaciones, darle like a este video y comentar máximo dos veces en él. También puedes compartirlo en tus redes sociales para que más gente lo vea y lleguemos más rápido a la meta. Mucha suerte. Sin más, comencemos con el video. El tema de la vida después de la muerte es uno de los pocos tópicos en los cuales la mayoría de las personas están interesadas. No importa si son hombres o mujeres, blancos o de color, ricos o pobres. El saber si hay algo después de morir es un tema que siempre estará presente en casi todas las personas. Mientras muchas personas temen morir, ya que a pesar de la creencia que posean, la duda de qué tal si no hay nada los carcomen, la realidad es que morir es un privilegio. Han existido muchos estudios donde se calcula el número de personas que pudieron haber existido. Es decir, el número de espermas que jamás pudieron llegar al óvulo contra los que sí llegamos. Las personas normales como tú o como yo, que aunque seamos como cualquier otro, fuimos el esperantozoide que fecundó al óvulo. Cada uno de nosotros somos una posibilidad de uno en millones de millones. Por cierto, es mentira que el primer esperma que llega al óvulo lo fecunda. La realidad es que los primeros espermas ayudan a abrir la barrera natural del óvulo para que después el esperma que eventualmente se transformó en nosotros, logre fecundarlo. Comenta una carita triste si te acabo de destruir la idea de que fuiste el esperma ganador. En fin, la historia de los humanos así es. Pasamos de ser un óvulo y esperma a un homo sapiens sapiens desarrollado y al final regresamos al misterio que nos rodeaba antes de nuestra existencia. Este ciclo no respeta clases sociales ni nombres, por lo que los famosos también nacen y eventualmente mueren. Así que el día de hoy te traeré 9 casos de famosos que desgraciadamente fallecieron, pero que posteriormente sus supuestos espíritus fueron captados en cámara. Recuerda que yo solo presento los casos, tú decides si creer en ellos o no. iGoyoDestroyce presenta 9 fantasmas de famosos captados en cámara. Número 9 La tarde noche del 30 de noviembre fue trágica para todos los seguidores de la aclamada saga de rápidos y furiosos. Paul Walker, quien era el protagonista de la misma, había muerto en un accidente automovilístico. No indagaré en más detalles puesto que seguramente ustedes ya lo saben. Simplemente diré que hay dos imágenes del supuesto fantasma del actor. La primera, luego del accidente donde se puede ver una extraña sombra humanoide entre las llamas y la segunda a un lado de Vin Diesel cuando se filmaba Rápidos y Furiosos 8 en Cuba. Mientras a algunos les han causado cierto impacto, otros afirman que son falsos. A los 42 años, el 16 de agosto de 1977, el rey del rock n roll, Elvis Presley, dejaba de existir debido a unos dicen un infarto, otros dicen un problema en el intestino. Han pasado casi 40 años de su muerte y en todo ese tiempo se han captado diversas fotografías que muchos entusiastas afirman que son evidencia legítima de que el fantasma del rey aún ronda por su casa. Como si no quisiera pasar al siguiente plano. Debo decir que algunas son bastante escalofriantes. Número 7. He de decir también que por influencia de mi madre yo fui un gran seguidor de Selena, a pesar de tener apenas 4 años cuando la veía en vivo en la televisión. Recuerdo perfectamente ese día. Yo me encontraba sentado en un sillón en casa de mi abuela mientras una tía llegaba corriendo y tomaba el control remoto. Le cambiaba la tele. Yo le reclamaba, pero ella me decía, no hijo mira, se murió Selena. Era un 31 de marzo de 1995. Desde ese entonces, en todo Corpus Christi, se han captado algunas siluetas en cámara que muchos afirman que son el mismísimo fantasma de la difunta actriz. Número 6. Aquí quiero que participen todos, ya que este es el momento más impactante hasta ahora en la historia de la música. Dime qué estabas haciendo el 25 de junio del año 2009. Yo me encontraba haciendo bicicleta en un gimnasio cuando el programa fue interrumpido. Estaba a punto de presenciar historia pura. El fin de una era. Michael Jackson había muerto. El evento consternó a todo el mundo. Uno de los artistas más grandes se había ido. ¿O no fue así? Han pasado casi siete años desde su fallecimiento y muchísimas personas afirman haberlo captado en videos y fotografías. Pero ahora, como fantasma. ¿Tú qué opinas? Número 5. Ya he hablado de este tema en mis videos sobre la maldición del programa de The Voice. Y es que en un programa tan exitoso, una tragedia siempre impactará. El 9 de diciembre de 2012, mientras regresaba a la Ciudad de México para participar precisamente en la versión mexicana de The Voice, Jenny Rivera perdió la vida en un accidente aéreo. Y es en su funeral, a un lado de su hermano, cuando parece que la diva de la banda se despide de sus seres queridos manifestándose. Hasta ahora, este ha sido el único momento donde se ha visto su fantasma. Número 4. Pasando de la diva de la banda, vamos a la diva de Estados Unidos. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe fue un diamante que no se terminó de pulir, pues murió a los 36 años el 5 de agosto de 1962. Desde entonces, se dice que su fantasma ronda por varios lugares que frecuentaba en vida. Cuenta con numerosas imágenes como las que ves en pantalla. ¿Qué harías si se te parece un fantasma de una de las mujeres más hermosas que han existido? Número 3. De la belleza pasamos al carisma. Volviendo a territorio nacional, es hora de mencionar a uno de los actores que nadie puede odiar, ya que su sencillez, a pesar de ser famoso mundialmente, se ganó el corazón de millones de personas. Hablamos de Ramón Valdés, conocido como Rondamón, digo, como Don Ramón, quien se hiciera uno de los personajes más queridos del Chavo del Ocho. El 9 de agosto de 1988, Ramón Valdés falleció en la Ciudad de México debido a un cáncer de pulmón, debido a su condición de fumador. También tenía cáncer de hígado. Existe un episodio del Chavo del Ocho posterior a la muerte del mismo, donde se afirma que Don Ramón se manifiesta. A continuación, se los presento. Número 2. Hora de hablar de uno de los presidentes más famosos de los Estados Unidos, de quien seguramente te sabes innumerables historias como la de que un día Obama lo vio directamente en la Casa Blanca. Abraham Lincoln fue el decimosexto presidente de los Estados Unidos. Fue asesinado el 15 de abril de 1865 a la edad de 56 años por John Wicksburg. Desde entonces, se dice que su fantasma ronda la Casa Blanca para vigilar que todo esté en orden. ¿Qué haría Donald Trump si se lo encontrara? Número 1. Cerramos el conteo con una de las muertes más recordadas y tristes de los últimos años. Roberto Gómez Bolaños, quien dio vida al Chavo del Ocho, al Chapulín Colorado y demás personajes, falleció el 28 de noviembre de 2014 en Cancún, Quintana Roo, a los 85 años. Millones de personas asistieron a su despedida en el Estadio Azteca y posteriormente, en su funeral, fue captada una misteriosa sombra que muchos afirman que es Gómez Bolaños despidiéndose de sus seres queridos, así como millones de personas que alabaron su trabajo. ¿Cuál imagen te perturbó más? Deja tu opinión en la sección de comentarios. Si llegamos a 10.000 likes, haré una segunda parte. Si el video te gustó, dale like, compártelo y suscríbete. Te pido por favor que actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video del canal. Y también por favor, sígueme en las redes sociales que ves en pantalla. Ahí también estoy activo y luego regalo premios. No olvides el reto fitness. En mis redes sociales puedes checar de qué se trata. Las huijas están casi listas. Sigue al pendiente, por favor. Por mi parte, eso sería todo. Yo soy AigoYoDestroyce y tengo a los mejores seguidores del mundo que son ustedes. Muchas gracias.